Hola, buenos días, mi nombre es Nualica Sandina, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de sede principal, trabajo en el programa de psicología como neuroticóloga y docente investigadora. El día de hoy quiero comentarles acerca de mi experiencia a nivel de internacionalización. He tenido la oportunidad con mi minuto, desde hace 5 años que estoy con la institución, de viajar a diferentes países. Entonces, ¿en qué ha consistido mi experiencia? El primer país en el que estuve fue España. Tuve muchos nervios al principio porque era la primera vez que salía como docente a hacer una ponencia, llevar un trabajo con un equipo de investigación y pues la verdad la experiencia fue inolvidable. Aprendí muchas cosas, realicé contactos con muchos profesores, tuve la oportunidad de intercambiar ideas con otros docentes y traer conocimiento pues al país. El trabajo que también he venido realizando con los estudiantes desde semilleros de investigación y proyectos pues ha permitido que yo haya podido continuar mostrando esta parte en esta linda experiencia. He estado también en países como Japón e India mostrando parte del proyecto de homocopolisacaridosis de enfermedades raras, donde un minuto ha sido reconocido como la primera universidad a nivel internacional y de Sudamérica, sobre todo, en trabajar ese tipo de problemáticas. A veces muchos profesores, estudiantes, temen salir y tener este tipo de experiencias, pero la verdad no es difícil. He podido también participar en otras convocatorias a nivel de la oficina con temas como inglés. Estuve en Australia el año pasado, mes y medio, en un programa de inmersión y también estuve en Canadá en el 2016. La experiencia de salir siempre da un poco de nervios. El primer país, como les dije, fue España, pero también cuando estuve en Japón, cuando estuve en India y cuando estuve en Australia, pues tenía que defenderme en inglés. Entonces sí es importante aprovechar los cursos que ofrece la universidad, aprovechar no solo de estudiantes con las diferentes asignaturas, sino los profes también aprovechar las diferentes asignaturas que tenemos con el uso de este segundo idioma, porque facilita mucho ese intercambio cultural. Lo sea, con sentido de nervios, el defenderte, sacar una visa, poderse contactar o hablar todo el tiempo con las personas que están allá, vivir la experiencia de una cultura diferente, la comida, los saludos, cómo vestirse. Entonces siempre da un poco de nervios, pero lo recomiendo al 100%. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos quedando poquito a poquito. Huevos fritos, un cuadrado. Chaval. El último país en el que estuve este año fue México. En México, pues también tuve un reconocimiento por la labor docente que estoy realizando desde el programa de psicología y los profesores de investigación. Esto es un trabajo que también ayuda y promueve a que tanto docentes como estudiantes muestren lo que están haciendo, el trabajo, lo que les apasiona. No he viajado sola, he viajado en representación de muchos profes, de equipos de investigación, de mis estudiantes de semillero, de todo el programa de psicología. Entonces, en verdad que la experiencia de internacionalización es todo un hit. Es bueno que la hagan en algún momento. Ustedes chicos, por favor, aprovechen por la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil y también en la inmersión de una segunda vida. Como nuestros estudiantes realizan intercambio, se arriesgan a vivir este tipo de experiencias, también invito a la comunidad académica, a los profes, para que por favor aprovechen este tipo de experiencias y pues para que podamos seguir siendo embajados. Gracias.